Desde las quejas de Jaime Lapava por el gol anulado al Cali en el Clásico Valle Caucano hasta la polémica declaración de Freddy Nestorosa asegurando que toda Colombia está en contra del Junior este es tu noticiero KMILMD ¿Cómo están parceros? Sean todos bienvenidos a un nuevo noticiero KMILMD de día martes para informarte sobre todas las noticias que se han dado en el fútbol colombiano durante el último fin de semana y arrancamos este video no sin antes recomendarte la joya que subimos la semana pasada ¿Cuántos títulos internacionales tendríamos los equipos colombianos si hubiéramos ganado todas las finales que jugamos? ¿Cuántos títulos habría tenido América, Nacional, Millonario, Junior, Cali, Santa Fe, Once Caldas y Medellín? en este loco experimento te cuento que hubiera pasado si hubiéramos tenido un poquito más de suerte si ya lo viste espero que te haya gustado y si no lo has visto te lo recomiendo un montón te lo dejo por acá arriba en una pestañita para que le des clic o si deseas verlo después de las noticias también te lo voy a dejar al final de este video Dicho esto pasamos ahora con el resumen de los partidos que se dieron por la fecha número 17 El primer partido sería entre el Deportivo Pasto y el Unión Magdalena partido que ganó el equipo local por 3 a 1 con gol de José Bernal y doblete de Darwin López mientras que para el Unión descontaría Gustavo Torres El siguiente partido sería entre Once Caldas y Jaguars de Córdoba partido que quedó empatado a 0 goles luego Deportivo Pereira recibiría la equidad y le ganaría por 1 a 0 con gol al minuto 77 de Kenner Valencia Atlético Nacional recibiría Independiente Medellín en un nuevo Clásico Paisa que ganaría el equipo rojo por 2 a 1 con goles de Luciano Pons y Daniel Torres mientras que para Nacional descontaría Dorrán Pabón Millonarios por su parte recibiría el día sábado a Juniors de Barranquilla y le ganaría por 1 a 0 con gol de Becan Castro y ya para el día domingo tendríamos 3 partidos más Águilas Doradas golearía 3 a 0 Alianza Petrolera con goles de Jesús Rivas Marco Pérez y Wilson Morelo Deportivo Cali empataría 0 a 0 con el América de Cali en un nuevo Clásico Vallecaucano y por último Deportivo Tolima le ganaría 1 a 0 a Santa Fe con autogol de José Ajá y para finalizar la fecha número 17 se jugaron dos partidos el primero entre Atlético, Huila y Envigado partido que se disputó el día lunes a las 6 de la tarde que quedó empatado a 3 goles para el equipo local marcaría a Marcos Vinicius, Wilfrido de la Rosa y Faber Gil y para Envigado marcaría a Jefferson Rodallega y doblete de Bayron Garcés mientras que Bucaramanga finalizaría la fecha 17 ganándole por 1 a 0 a Boyacá Chico con gol de Carlos Henao habiéndose disputado ya toda la fecha número 17 la tabla de posiciones se encuentra de la siguiente manera Aguilas Dorada sigue siendo el líder indiscutible del campeonato con 37 puntos seguido de Independiente Meijing con 32 ya clasificado América de Cali con 30 ya clasificado cuarto Deportes Tolima con 28 puntos quinto Nacional con 27 sexto Millonarios con 25 séptimo Alianza con 25 y octavo Deportivo Cali con 24 por fuera encontramos a Deportivo Paso y Santa Fe con 23 puntos seguido de Junior Junior Magdalena con 21 Bucaramanga tiene 20 puntos La Equidad y Pereira 19 Once Caldas y Atlético Huila tienen 18 Boyacá Chico tiene 17 Jaguars de Córdoba tiene 11 y Envigado es último con 9 puntos La Copa Libertadores femenina ha tenido bastantes partidos en la última semana por lo cual te resumiré todo lo que ha sucedido para la fecha 2 de la fase de grupo Santa Fe se enfrentó contra el Universitario y le ganó por 4 a 0 mientras que Nacional le ganó 3 a 2 al Barcelona y Guayaquil y América perdió 4 a 2 contra el Sport Club Internacional luego para la fecha 3 Atlético Nacional perdería contra Palmeiras por 4 a 3 pero ya estaba clasificado Santa Fe dependía de una victoria pero empató 1 a 1 contra la Universidad de Chile y América femenino dependía también de una victoria y la consiguió ganándole por 4 a 0 al Nacional de Uruguay con estos resultados Santa Fe quedaría eliminado en la fase de grupos mientras que América y Nacional continuaron a los cuartos de final ya en la fase de cuartos de final Atlético Nacional se enfrentaría contra la Universidad de Chile y le ganaría por 2 a 1 clasificándose a la semifinal mientras que América de Cali perdería goleado por 4 a 0 contra el Corinthians quedando eliminado en esa fase dicho todo esto solamente nos queda un representante en la Copa Libertadores femenina que es Atlético Nacional el cual se enfrentará contra nada más y nada menos que Palmeiras de Brasil en la semifinal a partido único que se va a disputar el día de hoy martes a las 7 y media de la noche pero mañana martes también hay otro partido muy importante para este país y son las eliminatorias al Mundial del 2026 para el día jueves la selección Colombia disputó su partido en condición de local contra Uruguay un partido que quedó empatado a 2 goles con anotación para el equipo local de James Rodríguez y de Mateo Zuribe mientras que para Uruguay empataría Matías Olivera y Darwin Núñez a este partido Camilo MD asistió para alentar a la selección y grabamos un blog bastante épico en el cual reaccionamos a los goles de Colombia los goles de Uruguay, el empate al último minuto, las locuras de Camilo Vargas los 50 goles que votó la selección Colombia incluido ese de Luis Díaz solo frente al arco y mucho más de cómo es la experiencia de ir a ver a la selección Colombia en Barranquilla así que si alguno de ustedes quiere ir a ver ese épico viaje que hizo Camilo MD le dejo por acá arriba en una pestañita el video para que le dé clic dicho eso pasamos ahora sí con el resumen de las declaraciones más importantes que dieron los entrenadores luego de la fecha número 17 y arrancamos con Jaime de la Pau, entrenador del Deportivo Cali que luego empatara a 0 goles con el América de Cali se quejó en la rueda de prensa del gol que le anularon al chino Sandoval asegurando que no había fuera de lugar bueno nosotros también tuvimos una y la más increíble el gol que nos anula al final cuando te das cuenta que tienen que trazar las líneas ahí y venir antes y trazar todo eso que tiene que ser dentro del software me imagino de las rayas es increíble que el talón del de América con el mismo talón del de Luis esté a la misma altura y no nos den el gol es un gol legítimo indudablemente con todo el respeto que merece las decisiones que les corresponde a los que le corresponde pero es gol legítimo por su parte Lucas González también se quejó del VAR pero por otras jugadas específicas asegurando que perjudicaron el transcurso del juego yo hago mi trabajo y espero que todo el mundo haga su trabajo lo mejor posible y ser árbitro es bastante difícil entiendo que hubo algún problema con el VAR en alguna situación puntual en donde pues parecía un fuera de juego muy muy claro en uno de los goles que marcan ellos el gol que marcan en la primera parte creo pues desafortunadamente tarda mucho mucho más de lo que vemos por televisión sobre todo en Europa no seguro será por tecnología pero ojalá que simplemente podamos implementar mejor tecnología para que estas decisiones tarden 1 o 2 minutos máximo y no tarden 5, 6 o 7 minutos John Bodden entrenador interino Atlético Nacional habló luego de perder el clásico contra el Medellín por 2 a 1 y aseguró que hay futuro en el equipo defendió a Christian Zapata y de paso aseguró que no quiere sacar el paraguas pero que apenas lleva una semana de trabajo es una semana de trabajo no es abrir el paraguas porque no hay espera en Nacional no hay espera hay que ir obteniendo los resultados y a medida que se obtienen los resultados hay que ir dándole forma pero quedo contento por el esfuerzo y en muchos pasajes del juego vi lo que quiero que desarrollen y tendremos que seguir ajustando por su parte Alfredo Arias que logró romper una racha que tenía Medellín de que hace muchos años no ganaba dos clásicos seguidos aseguró en la rueda de prensa que Medellín salió a ganar el partido y Nacional fue un rival difícil por suerte lo dije antes del clásico a riesgo de haber perdido también que los clásicos hay que jugarlos para ganar y que a veces cuando no te toca ganar y te toca perder sabes que vas a sufrir entonces el agradecimiento a los jugadores que tengo hoy salimos a proponer si nosotros somos efectivos en el primer tiempo creo que hubiésemos como usted me pregunta cómo gana este clásico lo ganamos apretados vuelvo a lo que dije entre medio porque es lo más importante para mí esto el agradecimiento a mis jugadores por lo valiente que son hablando de los dos clásicos que se disputaron durante esta jornada el clásico paisa y el clásico caleño tenemos varias noticias muy interesantes empezamos con el clásico del valle y la primera noticia tiene que ver con un video que grabaron hinchas del Deportivo Cali que encontraron a un hincha de la América infiltrado en la tribuna y al momento de identificarlo le terminaron propinando una tremenda paliza seguro han confirmado las autoridades afortunadamente el aficionado logró salir con vida del estadio pero las imágenes sin duda alguna son muy impactantes luego arrancaría el partido con tremenda fiesta por parte de los hinchas del Deportivo Cali los cuales gritarían gol de manera desenfrenada cuando el chino Sandoval marcó el 1-0 pero desafortunadamente el juez de línea aseguró que había fuera de lugar y anularon el gol y luego de la revisión del VAR que duró casi 5 o 6 minutos aseguraron que efectivamente el chino Sandoval estaba adelantado pero en el momento que WinSport mostró los trazos que hizo el VAR la polémica estalló por todos lados para muchas personas las líneas literalmente están una encima de la otra lo cual quiere decir que el chino Sandoval sí estaba habilitado Carlos Antonio Vélez periodista de WinSports y de Antena 2 colocó un tuit que decía lo siguiente bastante rebuscada las tiras de líneas azules y líneas rojas para anular el gol al Deportivo Cali para mí era legal la posición de Sandoval el VAR definitivamente tiene un problema para cada solución horripilante los hinchas del Deportivo Cali también en redes sociales se quejaron bastante que los habían robado contra la América de Cali pero luego de todo esto el periodista Paolo Arenas publicó una imagen en la cual se puede ver que aunque es milimétrico el adelantamiento efectivamente el chino Sandoval sí está adelantado y ya luego de finalizar el partido a pesar de que quedó 0-0 los hinchas del América de Cali que no podían evidentemente entrar al estadio tenían una sorpresa para todos los hinchas del Deportivo Cali en cercanías del estadio terminaron lanzando una tremenda cantidad de bengalas de color rojo las cuales alumbraron por varios minutos todo el cielo en varios videos aficionados se puede ver el tremendo espectáculo de luces que hicieron los hinchas del América que dejaron bastante enojados a los hinchas del Cali tanto así que en algunos videos se puede ver como todos salen corriendo a encontrar a los hinchas del América los cuales al momento de llegar los hinchas del Cali ya se habían ido pero si hablamos de polémicas el Clásico Paisa no se quedó atrás y es que al finalizar el partido es muy normal que los hinchas se burlen de los hinchas del otro equipo por haberles ganado un partido tan importante como este pero pocas veces se ve que los jugadores del mismo equipo sean los que se burlen de los jugadores del otro equipo y este fue el caso de varios jugadores de Independiente Meijin los cuales ya en repetidas ocasiones cuando han ganado el Clásico como el del fin de semana han subido fotos o han hecho referencias a la celebración que alguna vez les hizo Dorland Paona a ellos en un Clásico dejando sus manos como si fueran una almohada y mandándolos a dormir las polémicas del VAR durante esta fecha no solamente se quedaron con el gol del Chino Sandoval y a pesar de que si es bastante apretado pudimos ver por las imágenes de Paolo Arenas que si estaba adelantado sino que también se presentaron otras polémicas en el partido entre Pereira y la equidad y Tolima Santa Fe en el partido de Pereira y la equidad es la misma polémica que el partido del Cali cuando el árbitro aseguró que Jorge Ramos delantero de la equidad estaba adelantado en el gol que marcó el equipo asegurador las imágenes son bastante apretadas al igual que el Deportivo Cali y muchos aseguran que si estaba adelantado y otros que no estaba adelantado y en el caso del partido de Santa Fe contra el Tolima en la última jugada del partido se presenta un choque entre el portero Neto Volpi y el defensor Julian Millán que termina haciendo que el portero suelte la pelota y Santa Fe marque el 1-1 en ese momento el árbitro pita falta en ataque de Santa Fe pero termina cometiendo un error de protocolo y es que de inmediato reanuda la jugada cuando debió esperar a que el VAR revisara si había sido falta el jugador de Santa Fe o por el contrario era gol legítimo del equipo cardenal según comentó José Borda analista arbitral en estas tres jugadas el VAR se vio bastante comprometido ya que ambas fueron decisiones que pudieron haber cambiado el transcurso de todo el encuentro si el chino Sandoval metía ese gol Cali ganaba el clásico si Jorge Ramos metía el gol de la equidad empataba el partido y si el árbitro hubiera esperado a que el VAR revisara la jugada el partido hubiera quedado 1-1 Junior de Barranquilla está en un momento bastante complicado en la liga a pesar de que tuvo una repuntada con varias victorias consecutivas volvió a tener un bajón que en este momento lo tiene en vilo de poderse o no clasificar a los 8 en la rueda de prensa luego de perder contra Millonarios por 1-0 Freddy Nestroza jugador del equipo Tiburón lanzó una polémica declaración en la cual aseguró que todos los equipos cuando juegan contra Junior siempre salen a ganar porque toda Colombia está en contra del Junior bueno no es que sea solo contra Millonarios Junior es un equipo que todo Colombia le quiere ganar a decirlo así todo Colombia está contra Junior y nosotros siempre tenemos que tratar de sacar la casta sea Millonarios sea Juarez siempre tratamos de hacerlo de la mejor manera y para finalizar con este noticiero Camilo Md tenemos que volver a hablar de la selección Colombia es que como todos ustedes saben va a disputar la cuarta fecha de las eliminatorias al mundial del 2026 en este caso visitando Ecuador un partido que nos trae muy malos recuerdos porque la última vez que jugamos contra Ecuador de visitante perdimos por 6 a 1 pero como todos sabemos era un contexto bastante distinto querían sacar al entrenador le hicieron cama habían jugadores que afortunadamente ya no están a día de hoy y para muchos ha habido un buen recambio para que lo tengas presente para este partido contra Ecuador podrían haber tres bajas muy importantes el primer cambio obligatorio es el de Camilo Vargas que como todos ustedes saben salió expulsado contra Uruguay en el partido anterior el segundo Santiago Ares que salió lesionado en ese partido y el tercero podría ser James Rodríguez que a pesar de haber tenido un buen partido tendría una sobrecarga muscular por lo cual podría porque no está seguro no estar en el partido contra Ecuador así las cosas la selección Colombia podría formar el día de mañana de la siguiente manera Álvaro Montero en el arco en defensa Juan David Mosquera Davinson Sánchez Carlos Cuesta y Fran Fabra en la zona de volantes Wilmar Barrios Mateus Uribe y Jorge Carrascal y en la parte de arriba John Arias Luis Díaz y Rafael Santos Borré por esta razón me gustaría finalizar el noticiero Camilo MD preguntándoles a todos ustedes ¿cómo crees que le va a ir a la selección Colombia enfrentándose a Ecuador? déjame todos sus pronósticos acá en los comentarios me encantaría que todos ustedes me den sus pronósticos acá en los comentarios y eso sí señores ha sido todo tu resumen deportivo en este tu noticiero Camilo MD dicho eso señores pasamos de una vez con la sección más aclamada por toda YouTube Colombia los memes de la semana ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Espero de todo corazón que este video te haya gustado un montón y si fue así por favor no olvides regalarle un bonito like a este noticiero y suscríbete al canal que es totalmente gratis ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!